¡Suscríbete al canal! 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 No, estoy full drogado, ¿no? La buena María, tú María de la buena, crack Estoy por ahí a saltar, pero nada, quiero que lo veáis Bueno, ya basta, ¿no? O sea, que ya Me recuerda un poco A lo de... Joder, lo diré, macho ¿Os acordáis la escena esa súper turbia de Dumbo? Joder, qué miedo me da de pequeño Has ganado el poder de la magia del bosque Ahora puedes descifrar el verdadero significado de los percaminos de Junimo Y ya está, ¿no? Mira Esto es nuevo, ¿eh? Este sitio es nuevo Esto es de la 1.5, creo, ¿eh? Aquí, ¿qué hago? Pacto con el diablo, ¿no? Esta habitación está llena de libros mágicos Coges un libro y empiezas a leer el contenido ¡Hostias! Te han pillado ¿Qué estás haciendo? Solo permito que aquellos en los que confío estén aquí abajo Mmm, el libro en tu mano tiene más de 100 años Esboza las propiedades mágicas de un número de plantas místicas Recientemente tuve la suerte de obtener varias semillas de fruta antigua Que antes se crecía extinta Se creía Y las estoy cultivando en el exterior Espero estudiar sus energías arganas a medida que crecen El mundo tiene innumerables misterios Esperando ser descubiertos y estudiados Nuestro conocimiento de algunos de estos misterios Se ha transmitido entre los practicantes de la magia A través de estos libros durante muchas generaciones Los visitantes del pueblo aquí son raros Y ninguno de ellos ha sido traído por mis libros, Jerry Si eliges buscar un conocimiento arcano más profundo Estaré encantado de ayudarte Quizás algún día te enseñe algo de magia de la luz Como cambiar tu apariencia Me alegra ver que la perspectiva te excita Eres un verdadero buscador de conocimiento Considerando tu conexión con los junimos y el potencial arcano Te concedo permiso para entrar en mi sótano Solo te pido que te alejes del santuario de las ilusiones Y de la sala de portales Aparte de esas restricciones Busca cualquier libro de mi colección que te interese No los hablas demasiado Ya que podrían romperse los lomos Algunos de estos libros tienen muchos cientos de años Guau Hasta la sala de portales, ¿no? Aquí me dijo que Nanay Salón del gremio de Villacastillo Ah, no sé cuánto Salón del gremio del primer corte ¿Lorfal? Salón del gremio de corazones bramantes Ministerio de magia de la república de Ferngrail ¿What? Ahí va ¿Qué es esto? Fundición de metal Ah, vale Usa tubornos para producir un hígado de cobre Vale Reiken de Villacastillo Tomo de la tierra ¿Y aquí se hace algo? El compendio del mago Me dijeron que no me va a acercar a esto Bueno, pues nada, adiós Parece que no puedo hacer nada aquí, ¿no? Esto será alguna side quest, ¿no? Del mago Para desarrollar ¿Esto qué es? ¿Algún libro de mi biblioteca te resulta interesante? O a la tierra y a musgo Mmm... Ah, sí Puedo enseñarle cómo cambiar su apariencia a través del santuario de las ilusiones Requiere muy poca magia Necesitarás comprobar tu confianza primero Cofre cerrado, no sé qué Vale, guay, ¿no? ¿Cómo se ganará confianza? Tendré que traerle regalos y esas cosas, ¿verdad? ¿Piensas para ti mismo que tal vez, solo tal vez Hay algo mágico en este lugar? Propiedades mágicas ¿Ojo? Habéis visto lo que yo he visto, ¿no? A pescar, a pescar, a pescar A pescar A pescar Lubina Pero bueno Me gasté todos los cebos, tío Pero bueno Solo pesca mierda Ahora Una lubina topocha Solo pescas mierda, crack Periódico Ahí estamos Este pez es diferente, creo Ah, no Otra lubina topocha Joder, como cinco algas seguidas malas Bueno, es experiencia, ¿eh? No penséis que perdéis el tiempo Pescando, ¿eh? Pescar es muy importante Además, te da muchísimo más dinero Te digo, ayer El capítulo que grabé Bueno, el capítulo El día que hice fuera de cámara Pesqué todo el día Y saqué tres mil dineros Tres mil Por eso tengo tanto Pero aquí parece que Es una mierda, ¿no? Voy a ir al pueblo, ¿vale? A la una me voy Solo pesca lubinas aquí Decepcionante, ¿eh? Cuanto menos Mira Solo lubinas Ay, tengo que ir al centro cívico Bueno, luego voy Voy al Voy a ir al museo A procesar la geoda también Y luego voy al centro cívico, ¿vale? Para ver qué nos hace falta Lo que dura este Este banco de peces Ya, me voy, me voy, me voy Hemos dicho que a la una nos vamos Ya está, yo cumplo mi palabra Si es por mí Sigo pescando como un loco Eh, niña, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí solita? Tengo que empezar otra vez Perdona, ¿eh? Ay, tengo que ser espantapájaros También ¿Nos dará tiempo todo hoy? Eh, gusanitos Hacha prehistórica Vámonos Quiero lo del corral Quiero gallinitas Quiero gallinitas ya, ¿eh? Que la, la, la ganadería Da mucho dinero, ¿eh? Mucho, mucho, mucho dinero En el early game Hay pocas, hay pocas formas De ganar dinero Aparte de cultivar y pescar Luego ya tienes Las gallinas Eh, las vacas Los cerdos Luego Para poder Eh, hacer miel Hacer huevas de pescado Con los peces Las trufas de los cerdos O sea, hay tantas cosas Que se pueden hacer más adelante Que es una locura, tío Tengo arcilla Para poder mejorarme una de las herramientas Que creo que será el pico, ¿eh? Va a ser el pico Casi seguro Ah, bueno Aquí traje ciertos Eh, artefactos Y cosillas No sé si los traje Ayer En el día que no grabé Vamos Esto Un poco más de aquí Esto es un artefacto, ¿no? Así que lo voy a poner aquí Esto por aquí Esto Espera un momento ¿Esto es un artefacto? Artefacto Vale Que los artefactos Quiero ponerlos aparte ¿Sabes? Toma, nueva recompensa Semillas de carambola Plántalas en verano Ay, perdón Me he dado hipo Plántalas en verano Tardan 13 días en madurar Está mal Ah, voy a ir donde pierre ¿Vale? Voy a ir donde pierre Y vamos a plantar Un montón de cosas Estamos a día 9 Por lo cual Podría invertir Podría pillar Eh, lo diré Coliflores, gente Que es lo más caro de todo Aunque las patatas Molan más Porque las patatas Pueden salirte doble Y si las haces con Con fertilizante Uff Porque fertilizante Lo puedo hacer, ¿no? Fertilizante básico Al menos Ay, mira Si me es primaveral ¿Dónde está el fertilizante? Aquí Con sabia Vale Eh, chiriviano Lo descartamos Es lo más rápido que crece Pero paso Coliflor tarda 12 días Pero me puede dar Pues me puedo forrar Con las coliflores, eh La patata tarda menos Pero te puede dar doble patata Es que no sé cuánto vale Igual no sé No sé yo si la coliflor Valdrá más la pena Que la patata, eh Azúcar Vinagre Da fruta en primavera Primavera también Esto es muy caro, ¿no? Para plantarlo ahora ¿Qué hago, gente? Coliflores y patatas 18 18 27 Fue un loco, ¿sabes? Ahora Esto se llama Invertir el dinero A esto yo le llamo, gente Invertir el dinero De ahí vamos a sacar Una cantidad de dinero De locos, eh Pero a la larga, claro Vale, aquí tenemos Centro Cívico Entonces, ahora Aquí Espero que no se crashee otra vez, eh Vale, aquí Esto es el Centro Cívico Aquí podemos ir metiendo cosas Por ejemplo Lote de recolección primaveral Aquí, como veis Hay que meter, por ejemplo La chirivía Ah, no, no La chirivía es en otro Hay que meter narciso Puerro, diente de león Y rábano Si lo haces Lo completas esto Y te dan un tesorito, ¿vale? Igual que aquí, por ejemplo Recolección exótica Mira las colmenillas Que me gasté bastantes Estos están en la Estas dos Creo que están en la Vitamina Igual que la zanahoria Cavernaria También Esto está en el desierto Si no me equivoco Igual que el coco Esto tienes que producirlo O te lo dan los árboles Bueno, el invernal Frutas de invierno Esto es de construcción Aquí tienes que traer Madera, piedra Y madera noble Otoñal Pues frutas de Frutas del otoño Y esto es de frutos del verano ¿Vale? Tienes que ir completando Cada lote Luego, después de completar Este Te aparecerá otro aquí Otro aquí Creo que te sale otro aquí O aquí 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 también Y luego otro aquí ¿Vale? Y cada una de estas cosas Te van mejorando Partes del pueblo Por ejemplo Este, si no me equivoco Te mejora la La vagoneta Para poder utilizarla Entonces me mola un montón ¿Vale? Y si no me equivoco Yo tenía un mod Con el que podía ver Colecciones No Mira, subí a nivel 6 Con la pesca Yo tenía un... Ah, mira aquí Centro cívico Desde mi inventario Puedo verlo Ahora Centro cívico Vámonos a... A plantar todo esto Tú 27... No, 27 27 54 semillas He pillado Hay que... ¿Cómo se llama? Hay que hacer... Espantapájaros Mis panas Mira Narciso De estos, ¿no? Pero de estos Ya tengo bastantes Vale, aquí primero Vamos a vender La lubina La lubina El alga verde No Esto lo voy a tirar Vale ¿Qué coño? Ah, era el gato Me he asustado, ¿eh? Me da pereza comerme Las nueve algas Me como las galletitas Y... Toca plantar ¿Vale? Popom, popom Popom, popom Entonces, vamos a plantar Todas las patatas Por ejemplo De nueve en nueve Las califlores Aquí abajo también ¡No! Buah, me va a dar todo el toque Ver eso ahí ¿Podría arreglarlo? ¡Ay, gracias! Es que me da todo el toque Verlo así mal puesto, ¿sabes? El trozo de tierra ahí Ah, mira Si te pones en el centro Llegas a todo Vale, estupendo Coliflores Vale, esto era lo fácil Ahora Lo coñazo Es regarlo todo No sé si regar Te aumente el nivel De agricultura Lo que sí sé es que Esto La agricultura Espérate ¿La agricultura era? Sí Te mejora la regadera Y la azada Ah, bueno Aquí plantea arroz Las tierras Que están Cerca de agua Vale, no hace falta Regarlas Pero hay semillas Que no germinan ahí Y otras sí Por ejemplo El arroz sí El arroz germina Cerca del agua Pues nos ha rendido el día ¿No? Hostia Mi energía No me había dado cuenta Estaba quedando sin energía Ya Vale Maravilloso ¿No? Voy a tirar eso ahí Lo han recibido también Tolón 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 Vamos a depositar esto Esto, esto, esto Y Voy a recargar esto No, bobo ¿Cómo se hacen los espantapájaros? A ver 50 madera Un carbón 20 de fibra Bueno, pues voy a sacar toda la fibra Voy a sacar toda la madera Voy a sacar todo el carbón ¿Cuánto cubre el espantapájaro? Voy a poner uno aquí No sé cuánto cubrirá, ¿eh? No tengo ni idea Voy a hacer otro Lo voy a poner aquí Tengo que ser Voy a ponerlo aquí mientras tanto, ¿sabes? Full pocho Chicos Ahí No, ahí no Ahí está un poco feo Es que sé, tío Voy a ponerlo aquí Ahí No sé qué hará cubre Porque no puedo verlo, ¿no? No puedo ver el área Listo Ahora la camita como un champion Let's go Pesca nivel 6 Pesca la caña aumentada en 1 Podemos hacer un girador Que es un aparejo Para la siguiente caña Que es la de iridio Y corcho trampa Uh, tengo que hacer trampas de cangrejo también, tío Un poquito de dinero he sacado Pero bueno Invertió todo mi dinero en plantitas Así que vamos a sacar bastante pasta, ¿eh? Cuando salgan Avanzar A medida que adquieres experiencia Descubrirás nuevos objetos fabricables Para aumentar tus beneficios Y hacer tu vida más fácil Un espantapájaros, por ejemplo Evitará que los cuervos se caben Se seben con tus preciados cultivos Despejado y soleado Baj, a mí me encantan los días de lluvia Son los mejores Neutro soy, ¿vale? ¿Y esto es? Reposición Eso no es el sofrito, ¿no? Es que, tío Regar es lo más coñazo del mundo El problema de regar Es que, evidentemente Necesitas una regadera ¿Qué significa esto? Que si quiero mejorar mi regadera ¿Qué hago? Porque cuando tú vas a mejorar Tu herramienta Se la dejas al herrero Y no te la mejoras Hasta pasado, creo que Dos o tres días Entonces ¿Cuándo es el mejor momento Para mejorar tu regadera, tío? Cuando cambia la season Creo, ¿no? Ah, por cierto Jugaré un poco fuera de cámara Para, yo que sé Para decorar la La granjita, ¿vale? Por el que si camino empedrado Que si decorar todo esto Ordenar Lo haré también un poquito Fuera de cámara Pero procuraré avanzar Lo menos posible Es que encima Mira, regar ¿Estáis viendo todo Todo lo que me consume De energía? ¿Lo estáis viendo? O sea, si me quiero ir ahora A la mina ¿Qué hago, tío? Tendré que pasar por la taberna Y comprarme algo Para mejorarme la energía Qué locura, ¿eh? Todo lo que me come De energía esto Cómetelo Ah, claro Con regaderas Es verdad, coño Jeri, eres imbécil Con las regaderas Aunque la primera regadera Es bastante pocha, ¿eh? La primera regadera Es bastante pocha Porque solo riega En una casilla adyacente Y no en diagonal Sino en línea recta O sea, la casilla Encima de la regadera Izquierda, derecha y abajo La siguiente Sí que es más o menos decente Mira el bobo este Voy a ir a la mina, ¿vale? Espérate un momento Vamos a ir a recuperarnos energía A las doce Una mina de cobre En la basura Pues mira Vamos a pescar un poquito Y me podría comer Algunos peces Que pesque ¡Ojo! Esto es dinero, ¿eh? Y encima un gusanillo Ah, bueno, piedras Eso hay que repararlo 300 de madera Para poder ir a la derecha Y coger corales Y demás Puedo comerme un par de peces A ver si me da algún pez violeta O algo así Que me aumente bastante Coño Esta es la anguila Creo, ¿eh? Pero bueno ¡Zorra! Ah, no Estrella de mar Lo que ha costado Pescar eso, ¿eh? Eso debe ser un Un pez Entre comillas Nuevo Voy a pescar hasta las doce Que es cuando abre el sitio ese De la taberna Y me compro ahí una ensalada Ya está Menos 90 de energía Si te la comes, ¿eh? Te mueres Pero como una estrella de mar No puede ser tan difícil de pescar ¿Cómo se va a mover una estrella de mar? Mira Violeta 33 Nada, pero no No me gustaría Comérmela Porque eso vale pasta, ¿no? Vale 80, tío ¿Cuánto valdrá esto? ¿Se lo puedo vender? 315, tío 315 Voy a poner 10 cebitos aquí Ahí va A la cañita Que los cebos los puedo poner Construir gratis, ¿eh? Creo que es carne Carne de gusano Carne de insecto, perdón Que te la dan a la mazmorra Hay un par de pecesitos más Y nos vamos Vale, ve Un periódico Nunca había pescado un periódico aquí Pero bueno ¿Qué es esta mierda, loco? De repente Que soy nivel 6 de pesca Respetame Un cebo y todo, ¿sabes? Vale Anchoa La voy a vender 60 No vale mucho Me decía más 13 Esto no recupera mucho Vale Vámonos a la mina Me gustaría ser por lo menos 10 niveles de la mina Una ensaladita Y pa'lante Full sanito, ¿eh? ¿Ensalada era? Sí, ¿no? Espaguetis What La ensalada es lo más barato Y lo que más recupera Café 300 Energía más What? Velocidad más 1 Croquetas de patatas Receta Perfecto Como nuevos Me gustaría hacer 10 niveles 10 niveles quiero hacer El tiempo pasa mucho más Mucho más lento Cuando juegas solo ¿Vale? Tened en cuenta eso Cuando juegas en multiplayer Creo que depende de la cantidad De jugadores que seáis Va más rápido o más lento O sea, va más rápido Porque yo cuando jugaba en multiplayer El tiempo iba mucho más deprisa Cuando vas solo Normal, ¿no? Porque sois más personas Podéis abarcar más espacio Entonces si el tiempo Es más Si el tiempo sigue igual Pues Te puedes chetar muy rápido Nivel 10 Esta zona está plagada De monstruos Vale, tu arma mejor Tío Creo que a nivel 20 Te daba una espada mejor A nivel 20 de mina Quiero decir Buah, te es muy feo Loco Las minibomas están chulas Pues las minibomas Hacen así Esta bomba tiene un rango Muy pequeñito Cada vez hay bombas Más grandes Y más potentes Que te permiten Limpiar un montón de piedras Al mismo tiempo Son la leche, tío Vale Necesito cobre Para poder conseguir La La mejora De la herramienta Por cierto Recomiendo llevaros Estas antorchas Recomiendo que os llevéis Estas antorchas Porque más adelante Hay unos pisos Que son Oscurísimos Pero oscurísimos Cuando digo oscuros Digo que Literalmente No ves Cosa que no entiendo La verdad No es nada satisfactorio Así que procurad Cogerlas A ver si encuentro Son una pesadilla Las moscas estas Bastante pesadas Por si sale la escalera Sin gastar tanta energía Por Dios No me da el tiempo A subir A hacer Diez niveles Yo creo Cinco de la tarde Ya, loco Vale Piso catorce Voy a intentar Recoger todo lo que pueda Sobre todo De cobre Sobre todo Cobre Quiero llevarme Todo lo que pueda Hay que hacer lingotes Bueno, si tenemos suerte Con las escaleras Y salen rápidos Si podemos hacer Los diez pisos Estoy ya al piso catorce El siguiente es el quince Tengo ya sensor También va a depender De la energía Mira, aquí están Las escaleras Perfecto Voy a romper esa cajita A ver si hay algo ahí Algo interesante aquí Oh, la porra La porra es Jesucristo 9 a 16 Esto es 3 a 7 La diferencia La diferencia Madre Que suerte hemos tenido Con la porra Chaval Voy a coger este Cobre y me voy Buah, la porra Esta mete Además Tiene un ataque secundario Pum ¿Sabes? Que hace como una onda En el suelo Que afecta a todos Los enemigos En el área Qué suerte Con la puta porra Aconsejo no vender Los minerales ¿Vale? Que os lo van a pedir Ciertas Ciertas cosas Ciertas recetas Os van a pedir Minerales Así que no las vendáis Mira la escalerita No creo que me dé tiempo Si no consigo zanahorias O algo para comer No me va a dar energía No me va a dar energía Ni de coña Voy a llevarme Toda esa piedra Voy a irme ¿Vale? No me va a dar La energía Ni de blast La acabo De guanchotear Atentos ¿Eh? ¿Al ataque secundario? La ultimate Loco Más menas de cobre Perfecto Un cristal de tierra Es esencial también Y lo que es esencial Es marcharnos ya 20 1 2 3 Ya está Pa' casa Level 16 Bueno Aunque seamos llegado Al nivel 15 Y tenemos el ascensor ahí Está bien Día 10 ¿Eh? Aún Joder Estamos avanzando Súper bien ¿Tú quién eres? Hostias ¿Te imaginas? ¿Lo mato? ¿Qué voy a hacer hoy? Seguramente nada Grande como yo Eres youtuber ¿No? Como yo Streamer Me encanta la mina Tío Me parece súper divertida De las cosas más entretenidas Que tiene el juego Es la mina Y la pesca La mina y la pesca De lo más divertido Que hay Posiblemente hemos subido La minería A ver No Ay Tengo que hacer esto Tío Trampas de cangrejos ¿Cómo se hacen? A ver Madera Lingotes de cobre Puta madre Yo creo que los lingotes De cobre Los necesito para Para las herramientas Tío ¿Hay algo que podemos echar aquí? Bueno Puedo echar las algas Estas Se pueden utilizar Para comer Pero A esa mía Las voy a tirar Nada Todavía más Las guardo No La geoda No La espada La puedo vender O la puedo Nada La va a tirar Me da igual La geoda Y las antorchas Las voy a guardar Para los pisos Que os digo Que son súper oscuros Ya veréis Hay unos pisos Que son oscurísimos Toma 40 de oro Si rico ¿Cómo le decís vosotros? 40 dólares 40 euros 40 de oro 40 dineros 40 guiles ¿Cómo le decís vosotros? Mañana será Lloverá bien Me encantan los días de lluvia Buen humor Creo que tendrás un poco de Suerte extra Que vive de la tierra Problemas con los cuervos Parece que necesitas Un espantapájaros Colocar un espantapájaros En tu granja Mantiene alejados A los cuervos Hasta una distancia considerable Protege tus valiosas cosechas Una cosa más ¿Necesitas una mochila Más grande Para guardar tus cosas? Echa un vistazo En tu tienda local Ya hemos hecho Todo eso Tener que regar Tío Es que te juro Que me quita Me quita la vida Regar La judía se falta En el centro cívico Aquí no Primaveral Evidentemente no Veraniego tampoco Otoñal tampoco Construcción menos Aquí Judía Vale No nos hacen falta Las judías Aunque posiblemente Nos hagan falta Para algún tipo De plato De comida Estas son coliflores Y esas me han salido De las semillas variadas Esas ¿Sabes? Qué bueno Que las he tirado Pero ¿Qué es esto? Artefacto Está toda de gallina Qué OP ¿No? Qué guay Las pude haber plantado Pero como veis Te pueden salir Coliflores Tío De las semillas variadas Bueno Realmente te pueden salir Cualquier tipo de variedad O sea Como su nombre indica ¿Cuánta energía dan las judías? No Cómate esta Tengo que construir un pozo Ahora miro el correo Los espantapájaros No recuerdo cuánto área Ocupan Pero sé que es bastante Creo que ocupa más o menos Todo esto El espantapájaro O más Incluso Cómete el rábano Pásate por la tienda He hecho un vistazo A las nuevas cañas Son las mejores del mercado Y los puedes personalizar Las puedes personalizar Con distintos tipos de aparejos Espero verte pronto Willy Ahora me vende La caña de iridio Papi Coño Coño Desaparecida He perdido mi hacha preferida Si la encuentras Por favor devuélvelmela Lo antes posible Me cuesta mucho Trabajar sin ella Ofrezco 250G De recompensa Que la encuentre El hacha Creo Si no recuerdo mal Creo saber dónde está ¿Vale? Te aburres Mishi 3 Si no recuerdo mal Estaba por aquí abajo ¿Vale? Vamos a ir a ver Todo lo que me queda Por limpiar Uf Ahí va Huele mal ¿Por qué te has cerrado con llave? Quiero explorar las alcantarillas Creo que Marlon tiene la llave ¿Marlon? ¿El hombre que caza monstruos? ¿Por qué crees que la tiene? Una vez vi una gran llave vieja y oxidada caer de su bolsillo Una especie Una espeluznante puerta de alcantarilla como esta Tiene que coincidir con una gran llave vieja y oxidada Qué listos los niños, ¿no? Para tener 6 años Y jugar a los Pokémon, sí Hay algo que se mueve por ahí Toma A mí la alcantarilla me mola Puedes pescar uno de los peces legendarios del juego Y está un NPC que te vende Que te vende cosas bastante OP Como el regador de iridio La regadera de iridio, mejor dicho Regadera no Sí, sí, el aspersor, mejor dicho Más que regadera, aspersor Te la venden ahí ¡Oh! Aquí está el hacha Seguro que Robin se alegra de recuperar su hacha perdida ¿Esto? ¿La Z común? Mira, ha brillado aquí, ¿no? No nos hace falta la Z común Para nada Mira, Z común Pero, claro, desde aquí no puedo ponerla Tengo que ir al centro cívico Pues mira Estupendo, ¿sabes? Lo guardaremos Ya tengo el hacha Vamos a explorar ya que estamos por aquí Esta granja es nueva Del Stardew Valley Expanded Si no me equivoco Aquí hay una chica Pedazo casa, ¿no? Qué bonita Barriles Un chiquito viñedo, hermano Esto tiene que sacar una de dinero No me siento muy bien hoy Sofía Uy, qué bonita eres, ¿no? Sofía, que eres un novio feo Para que nadie te lo quite Vámonos Dale Qué violento eres, Jerry Voy a la mina Voy a hacerme cinco niveles más ¿Tú quién eres? Ah, Victor, es verdad ¿Me gusanitos o algo? Bueno Vamos a prospectar la geoda Entrego el artefacto Y me voy a hacerme cinco pisitos más en la mina, ¿vale? Bueno, pues mena de cobre la geoda Bastante pocho Eh, una recompensa Esto es todo de gallina Decoración Puede ser construido como decoración Vámonos Está bonito Ah, no Voy a llevarle el hacha a Robin Ya que estoy por aquí, ¿no? Espérate Nada Aquí podéis, en el mapa Podéis consultar dónde están los NPC Robin Está aquí arriba Abigail Demetrius Robin Sebastian Abierta de nuevo a 17 Casi todos los días O sea, a ver qué día no trabajas Eh, coño Gusanitos Mira, cuchara oxidada Un artefacto para Gunther Pues se lo voy a llevar Antes de que cierre ¿Qué pasa, nena? Toma, esto es tuyo Ey, has encontrado mi hacha Qué alivio Casi me corto un dedo del pie del otro día Con mi hacha de repuesto Gracias Oye Luis, te mostró el centro cívico Sería genial que pudieses arreglar ese lugar Antes era un edificio muy bonito Vale Vale, a ver qué tienes Comprar madera, piedra, ventana básica No sé cuánto Sillones Decoración, ¿vale? Lo que tienes es decoración Dios, lo que tienes Recetas y de todo, eh Mejorar la casa 10.000 Y 450 trozos de madera Para hacer la casa más grande Edificios Mira, esto es lo primero que necesito Un corral Que son 4.000 dineros 300 maderas 100 piedras Establo también estaría muy bien Para poder tener Eh Vacas Y de todo El pozo Me gustaría hacerlo El silo es muy bueno Para guardar comida Para los animales Molino Esto para poder El arroz Y demás, eh Cabaña ¿Esto qué es? Un edificio vacío Cabaña Estanque de peces Cría peces Para conectar su producción Los peces se multiplican Con el tiempo Qué guapo Un hogar Para un amigo Cabaña es diferente Cuadra para tener El caballito 100 maderas nobles Y 5 lingotes de hierro Rojito, eh Creadero de babas Esto para tener Babas que hacen Cosas por ti, ¿no? No me acuerdo Que hacían las babas Cubo de entrega Garaje del tractor Ah, vale Esto es nuevo El garaje del tractor Esto es un mod ¿Vale? 150.000 dineros 20 lingotes de hierro 5 diridio Y 5 pilas Un garaje Donde guardas tu tractor Con tractor incluido Qué guapo Eso es un mod Eso ya lo veremos En el late 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 Antes de ir a la mina Voy a entregar la cuchara Igual me da otra recompensa Los artefactos Casi todos Dan recompensa No todos Pero por ejemplo La gallina La entregas en cualquier momento Te va a dar la recompensa De la estatua de la gallina Vale Únete Dice Joja Market El Joja Market Es la alternativa Al centro cívico Puedes ir por el camino Del centro cívico Vale Mejorándolo O puedes ir por el camino Del supermercado Si vas por el camino Del Joja Market El centro cívico Se destruye Nah, no me ha dado nada Y claro Cada uno tiene sus ventajas Y sus desventajas El diente de león Era aquí, ¿no? Sí, el diente Pues tengo todo ya, creo El centro cívico Tiene la ventaja De que te mejora el pueblo ¿Vale? Te abre el camino La segunda mina Te desbloquea Las pagonetas En fin Como que va mejorando Cosas del pueblo Aparte Hay muchas recompensas chulas El Joja Market Yo nunca lo he hecho El Joja Market Este jamás lo he hecho Pero sé Que con el Stardew Valley Expanded Que es el mod Y creo que con la 1.5 Hay mejores cosas Hace en el Joja Market Así que el Joja Market Es como Como el enemigo Como el archienemigo Del juego Son como los malos Porque arruinan un poco El negocio de Pierre Por ejemplo Con los precios Y demás Son como los villanos Va a nivel 15 Mira las hostias Mira las hostias Lo que meto, eh Aparta, mongolica Te reviento Impresionante El click derecho De esta mierda Un momento Ah, no, no Los gusanos Hay que matarlos rápido Porque si no Se meten como En una especie De capullo Y salen moscas Y las moscas Son un coñazo Mira, hidrogel Ah, tú Podía haber puesto Podía haber hecho Bueno, podía haber puesto Hidrogel Y este nivel verde Y fertilizante En las poliflores Hostia, un gigante Un slime gigante Vale, creo que Estos niveles De calavera Son los que te marcan Aquí la calaverita Son niveles En los que solo Hay bichos, creo Toma Y tienes que limpiarlo Entero Para que salga La escalera Al siguiente nivel Esto no siempre ocurre Al azar Buenas, he reventado Ojo Cuanto cobre Que rico Que molestas sois Vale, mira Escalerita Escalerita ¿Qué más hay por aquí? Escaleras también Bagonetas Esto es full carbón Las bagonetas Molas porque te dan Un montón de carbón Y el carbón Es esencial Para poder forjar Forjar No, para poder Fundir las menas Necesito cinco menas De cualquier mineral Y uno de carbón ¿Vale? Hay más hay cobre Pero me va a perecer A por él Vámonos Que llegamos al piso 20 Y nos dan una recompensa Cada diez niveles Hay una recompensa Un tesorito Este es otro tipo De layout En el que tienes que llegar Hasta el final Va a hacer falta Comer un poco de esto ¿No? Vamos bien de tiempo Tolón, toón Por supuesto No hay que No hay que mirarlas todas Simplemente te vas abriendo camino Que me dejes pesada De los cojones Hostia Cuando pasa esto Viene una invasión De mosquitos De esos Es un coñazo Corre, corre, corre Jerry, corre Corre, loquete Mierda Esto ocurre cuando Cuando pasas mucho rato En el mismo piso Si no me equivoco Que molestas Tío Por supuesto No dura para siempre Pero es bastante molesto ¿Esto funciona? No Creo que este es el layout Más complicado O sea El más largo Este Este tipo Vale Mira, mira Perfecto ¿Qué podemos tirar? La basura La madera ¿Me puedo comer el rábano? Mierda El diente de león Lo quiero Tío La fibra vegetal Vale Pues ahora hay que buscar La salida Ahí está Piso 20 Espadín de acero ¿Veis? Esta es la espada Que os dije Que el nivel 20 Te da una espada mejor Pero es que esta espada Bueno, esta espada Es mucho más rápida Velocidad más 2 Lo que pasa que hace Mucho menos daño Que la mía Pero mucho menos ¿Qué puedo tirar? Puedo tirar la piedra Mirad Mirad la diferencia ¿Veis? Se ha pegado más rápido Lo que tú quieras Pero hace mucho menos daño Y aquí podemos pescar Aquí salen peces fantasmas ¿No? Voy a pescar uno Un par de ellos Alga blanca Esto le voy a guardar La zanahoria Porque me la pide El centro cívico Bueno Os hacéis una idea ¿No? Aquí se puede pescar también Buena, Gerier ¡Gerier! Piedra que tengo Todo el inventario lleno Voy a llevarme esto Y me voy Ya está Vámonos Hostia que llego Llego tarde Me da tiempo Pero joder Con la antorchita Iluminándome Os aconsejo Coger las antorchas Porque a partir Del piso 25 O 30 Hay una zona O al menos me pasó a mí En una partida Multiplayer Que tenía Hace un par de semanas Que había un piso No sé si era Del 25 al 30 O del 30 al 40 Algo así Que era oscurísimo Que no veías nada Pero literalmente No veías nada Con la espadín este Con la espadín este No se casó No se casó No voy a tirar nada Todo lo voy a guardar Vale Vamos a guardar esto Un momento Así que lo tengo Tengo al revés Esto 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 lo voy a guardar Esto también El espadín lo voy a guardar Por ahora Porque no sé muy bien Para qué me puede valer Yo creo que para nada Ahí va Le cambio el color Y ahora va a llover Y es mi día favorito Recolección de nivel 2 Ahora puedo El hacha a nivel 1 Y la hamburguesa Para cocinar Qué rico ¿No? Minería a nivel 2 También Me aumenta el pico La eficiencia del pico Y puedo hacer escaleras Combate a nivel 2 Salud más 5 Elixir de vida Perfecto ¿No? Coño Vaya día Más redondo Día 12 A ver qué hay aquí ¿Tenemos alguna carta? Así os lo enseño todo Mañana celebraremos El festival del huevo En la plaza Deberías venir entre las 9 Y las 14 Si quieres participar No querrás pararte En la búsqueda anual de huevos Vale chicos Lo dejamos por aquí ¿Vale? A ver ¿Qué dice esto? Mañana... Ah Mañana es el festival Y hoy Día neutro Vale Lo dejamos 12 días Bastante chulo Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito 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 Chaito